hola y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de más tutoriales en esta ocasión aprenderemos a cómo convertir un vídeo en formato ogv que es muy común cuando se graba en linux este un screen en este caso es un formato ogv y lo vamos a convertir a un formato avi también lo pueden convertir a cualquier otro formato pero en este caso yo necesito convertir en avi ok lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro convertidor de vídeo que forma factory en vídeos pasados ya enseñado cómo instalarlo si no han visto ese vídeo todavía les recomiendo que vayan todos los voy a dejar aquí en una pequeña anotación para que le den clic y vayan a ese vídeo ok ya que lo hayan instalado como en mi caso se van al programa de forma factory lo abren y solamente tienen que hacer unos pasos muy sencillos se van a la opción de vídeo después a cualquier tipo avi pueden seleccionar otro formato como mp4 este windows media vídeo etcétera pero en este caso lo voy a convertir a avi seleccionamos a avi añadimos aquí la opción que dice añadir archivo y ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestro vídeo de avi en mi caso nuestro vídeo en formato ogv ok en mi caso está en el escritorio uno que se llama tutu de linux en este caso no nos va a aparecer lo que hay que hacer es donde dice aquí todos los formatos de vídeos soportado le damos clic en esta pestañita y nos selecciona la opción que dice al filers o todos los archivos ok le damos clic y ahora sí seleccionamos el formato momento el vídeo que necesitamos en mi caso es el primero que se llama toto o uno aquí no se muestra resolución inclusive el tamaño la duración y el tamaño aunque la en aceptar pueden añadir añadir varios no pasa nada y dan clic en iniciar aquí la duración de la conversión dependerá de varios factores tanto de la capacidad de su computadora como también de este de la duración del vídeo ok yo pausar el vídeo y lo reanudaré cuando ya haya terminado bueno en mi caso ya terminó de convertir vídeo ahora lo único que hacer es hacer clic donde dice la opción de carpeta destino y aquí nos mostrará todos los vídeos que hemos convertido con este programa en mi caso aquí está es de resolución de 1920 x 1070 se llama toto y está perfectamente en formato avi si ustedes ya lo pueden abrir y todo eso para reproducirlo y ver con que correctamente se ha convertido bueno hasta aquí termina este cortísimo y completo tutorial de más tríeles hasta la próxima y y y y y